Hola, ¿cómo están, amigos? Estamos en 5. Yo soy Alex Brizuela y estoy encantado de estar con mi queridísima Carla Lara. Carla, ¿cómo estás? Alex, muy bien. ¿Y tú? Todo bien. Muchas gracias. Qué bueno. Yo soy Carla Lara. Soy coach en programación neurolingüística, especialista en inteligencia emocional e inteligencia social. Todo eso y mucho más. Gracias. Vamos a hablar de la abundancia, Carla. Sí. Tengo esta percepción desde unos años para acá. La gente habla de la abundancia en este sentido de que la podemos generar a partir de simplemente imaginarlo, pensarlo, como si fuera una lámpara mágica, las ovas, tres deseos. Y ahí está la abundancia simplemente por tu actitud y porque te lo mereces. Sí, así es. Es magia. ¿Qué? La abundancia es mágica. Es mágica la abundancia. Es increíble para ti y está ahí todo el tiempo y se puede acceder a ella de una manera increíble, divertida y al alcance. ¿Es en serio? Es en serio. ¿Cómo? ¿Por qué? A ver, hay una cosa súper importante, Alex. Se llama física cuántica. ¿Lo has escuchado? Claro. Ok. Muchas personas cuando escuchan el concepto de física cuántica, lo primero que dicen es, yo no creo en la física cuántica. Pero no es una creencia la física cuántica, es ciencia. La física cuántica opera igual que la ley de la gravedad. No importa si crees o no crees, la física cuántica ahí está. Y entonces, la física cuántica nos dice que uno verdaderamente puede atraer las cosas que desea. Hace unos años salió un libro que se llamaba El poder del secreto. El secreto. ¿Lo escuchaste? ¿Lo leíste? Sí. Ok. Y entonces, en ese libro nos decía, tú pídele al universo lo que quieres y el universo te lo concederá. Sí. Sí y no. ¿Por qué? Porque la ley de atracción no habla español. La ley de atracción habla energía. Otra vez, a ver, eso está muy interesante. Ley de atracción no habla español. Ley de atracción habla energía. Claro, no se trata de repetir como merólicos. Me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Exacto. Si tú tienes una energía de escasez, no importa cuántas veces se lo pidas al universo. No hace match, no concuerda y entonces no ocurre, no opera para ti de una manera positiva la ley de la atracción. Si tú estás todo el tiempo diciendo, es que quiero que me pasen cosas buenas, quiero que me pasen cosas buenas, me merezco cosas buenas. Pero viene tu jefe y viene la secretaria y dices, pero ya los vi de dónde vienen y entras en esa energía y entras en esos pensamientos. No embona, ¿ves? Tienes una energía que es de envidia, que es baja, que es tóxica. No importa si tú estás pidiendo cosas buenas, si tu energía es baja, vas a obtener más de lo mismo. Platícame de eso. ¿Cuál es la energía de escasez? ¿Cómo nos damos cuenta si tenemos una energía de escasez? Porque generalmente uno se considera a sí mismo como alguien positivo, pero tal vez estamos envueltos en una energía de escasez que ni idea tenemos. Ok, te voy a dar algunos tips muy básicos para identificar si a lo mejor estás en energía de escasez. Uno, piensas que todo lo sabes, o sea, que nadie te va a venir a enseñar nada nuevo, que ya eso ya lo escuché, eso está... Ay, por favor, es facilísimo, ya me lo sé. Primera característica de una persona de mente pobre. Piensa que ya no tiene nada más que aprender, ¿no? Segunda, es una persona que constantemente está hablando o pensando de la vida de los demás. Ah, es que a él le fue bien por esto, a él le fue mal por esto, y constantemente su enfoque está fuera. Tercero, es una persona envidiosa. La envidia. La envidia es una de las emociones más tóxicas y más pobres que puede experimentar una persona. Entonces, si eres una persona envidiosa, pero le pides al universo cosas increíbles, olvídalo, no te las va a dar. Ok. Y siguiente, tienes que empezar a revisar tus creencias, Alex. Las creencias son la base de todo este tema de la pobreza interna, de la escasez. Solemos pensar que la pobreza se lleva en la cartera, pero la pobreza se lleva en la mente y la pobreza se lleva en la energía. Ok. Entonces, es muy importante que te traslades de una mente pobre a una mente abundante. ¿Cómo? ¿Cómo? Suena muy fácil, ¿no? Pero ¿cómo nos trasladamos? Porque si bien, tal vez no todo el mundo abusamos de ser personas negativas o con energía de escasez, todos tenemos bastantes patrones de energía de escasez. ¿Cómo los curamos? ¿Cómo los limpiamos? Ok. Lo primero que yo te diría es, revisa tus creencias con respecto al dinero. Una de las cosas que veo es que las personas tienen una relación de amor-odio con el dinero. Lo quieren, pero lo odian. Entonces, haz una lista, toma una hoja, toma una pluma y pon, el dinero es, y anota todas las ideas que se vengan a tu cabeza con respecto al dinero. Te encontrarás que muchas veces sale como el dinero corrompe, el dinero es malo o las personas que tienen dinero son. Y generalmente pensamos que son malas, que son terribles, que son envidiosas, ¿no? Claro. Entonces, si tú estás pensando eso con respecto al dinero, pues entonces lo repeles, entonces lo rechazas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Identifico cuáles son esas creencias y, segundo, las cuestiono. Busco una contraevidencia de eso en mi vida. O sea, realmente el dinero es malo, el dinero no es bueno ni malo, el dinero no tiene vida. Carla, pero es que contigo todos los temas son impresionantemente interesantes y ya se nos acabaron los cinco minutos, ¿qué hacemos? Ya sé, seamos abundantes y veamos la segunda parte de Abundancia. ¿En otra cápsula? Sí. Me encanta la idea.